A menos de 24 horas, se comienza con la discusión de la ley base, ¿no? Y ahí creo que es un punto de inflexión político para el gobierno de Javier Milei, un Milei que no va a estar en el país, que viaja al G7, que viaja nuevamente en el medio de algunos rumores y zozobras respecto al futuro del gabinete, que ahora voy a discutir con Cata y con Pablo, pero se inició una cuenta regresiva importante, por lo menos para pensar en superar una primera etapa de su gestión, ¿no? Y ver si logra. Por lo menos, digo, y por otro lado, con las elecciones de Europa este fin de semana, Milei no se podía perder la presencia. No. Entiendo, a ver, vamos a reconocerle también que él se convirtió en una figura que tiene mucho que ver con la derecha y que en Europa triunfó este fin de semana. En la mayoría de los países, Milei no se puede perder esa oportunidad. Mira, digo, más allá de que podamos pensar que está viajando demasiado o no, creo que es algo que en su persona... Sí, que este viaje, de todos los que hizo, te diría que... Bueno, el que viene también. A pesar de que se produce en España... A ver, a ver, el que viene es para recibir... Claro, este G7, ¿no? Este G7, perfecto. Un estadista tiene que... Tiene que estar... ¿Dónde va? Tiene que... Acá. Ay, ¿cuál es tu cámara? Está difícil. ¿Cuál es tu perfil, Winokur? Un estadista... Un estadista tiene que estar en el G7, por supuesto. Ahora ir a recibir el premio Juan de Mariana, me parece que para eso debería pedir licencia. Ahí no, ahí no, y creo que Guille lo remarcaba recién, el principal destino que tuvo Milley en Europa fue España, y a Vox no le fue bien tampoco en estas elecciones, con lo cual hay mucho... Bueno, metió a dos diputados más. Bueno, sí a la derecha en general, ¿no? O a la ultraderecha, pero digo, la ley base tampoco es la que soñó el presidente. Hay arduas negociaciones todavía, bueno, Winokur lo debe saber mucho, porque yo por parte de Guillermo Franco, está todo muy ajustado, pero hacia afuera, hacia adentro también, para lo que necesita, para lo que Milley dice que está necesitando. Y hacia afuera, el mensaje para los mercados sería positivo si el título fuera que hubo aprobación de la ley base. Bueno, ayer los mercados, ayer el riesgo país volvió a romper la barrera de los 1.500, pero para abajo, no para arriba. Sí, los mercados subieron entre 4 y 7%, hoy en el premercado estaban bien, ahora están bajando, estuve chequeando un poco, entre 2 y 3%, está todo ahí, ¿no? Está todo ahí viendo qué es lo que va a pasar, como vos decías, en cuenta regresiva, a partir de mañana. Bueno, quería ver efectivamente, porque había... Dólar 1.300, Dólar Blue. Ya 1.300, ayer había cerrado, tocando la barrera de los 1.280. No sé, ahora, ahora, hace media hora Lucio daba 1.300. Sí, tenés razón, el panel muestra, por ejemplo, YPF cayendo cerca de los 2.5, algunos bonos, el AL-30, que es un bono que el mercado mira mucho, 1.49, el AL-30, el AL-30, 0, 1.49, y el AL-30, D, casi 2 puntos. Los bonos cayendo, por lo menos rompiendo un poquitito la barrera, que ayer habían tenido un rebote muy interesante, ayer. Habló Caputo hace algunos minutos, también, te quería marcar esto, Guille, pidió que el Senado aprobara. Hay una frase casi, te ruego, por parte de Caputo, las medidas generan resistencia, dijo el Ministro de Economía, pero no nos achiquemos. Y por otro lado, volviendo al viaje de Milley, al G7, a la foto de ese de Milley, yo no sé qué está pasando, Cata, Huino, en el gabinete, porque Milley se va a Italia sin su canciller, y en el marco de un, digamos, de un nivel de rumores fuerte, ¿no? Algunas fuentes del gobierno en off lo que dicen es que, aparentemente, estaría casi afuera la canciller Diana Mondino, que no la sacarían del gabinete, pero le cambiarían las funciones. Y que suena un nombre muy conocido, pero es un rumor hasta ahora, yo no lo tengo confiado. ¿Te ha puesto algo? Hay un nombre muy conocido. ¿Un ex presidente? No, un ex candidato a presidente, no. ¿Un ex candidato a presidente? Un ex candidato a presidente. Suena Scioli como canciller. Suena para reemplazarla a Mondino, pero yo no lo tengo confirmado. Es como en la danza de nombre, imagínense que Mondino todavía es canciller. Bueno, pero perdón, yo dije un ex presidente porque algunos alguna vez soñaron con que Macri podría manejar las funciones internacionales. Pero yo no sé cómo está la relación, Pablo, de Macri con Milley, ¿no? Frío, muy frío. Está fría. Macri lo que quiere... Cuando sonó estaba bien. Al igual que todo el pro, o casi todo el pro, quieren que salga la ley bases. Una vez que salga la ley bases, que los votos en general estarían, y el tema va a ser algunas discusiones, que vienen bien las negociaciones por ahora, pero bueno, pueden haber sorpresas. Una vez que eso pase, probablemente Macri empiece a posicionarse con algunas diferencias públicas, no del todo, pero algunas diferencias públicas que él considera que no le gustan tanto el gobierno de Milley. Pero hasta ahora él considera que esta ley se la tienen que aprobar a Milley, que es importante para el país, y no solamente por el contenido de las leyes, sino también por mostrar que tiene un estado político y cierta gobernabilidad. Esperáme, Cata, no me voy del tema. Empezamos a recorrer la cuenta regresiva hacia la ley base. Después quiero abordar qué pasó verdaderamente con la ministra Petovelo en relación a una suerte de intento de intrusión a la casa, con un alambre cortado. Hoy temprano, en un ratito, en un ratito, hoy temprano me pasaban información porque una fiscalía intervino. Las cosas, por lo menos en términos policiales y judiciales, no son como el gobierno las presentó. Y eso está bueno por ahí aclararlo. Es hora, algunos minutitos. Ya voy ahí, no me apuren con ese tema porque voy en algunos minutos. Entramos, obviamente, en una cuenta regresiva. Guillermo, Rivero, Angie, lo mismo. Bueno, muchas gracias. Que tengan un buen programa. Es verdad, me parece que esta semana va a desplazar muchísimas cuestiones. Sobre todo, a ver, si sale la ley base, si esto empieza a encaminarse, un frente interno de cómo van a depurarse los partidos políticos de un lado y del otro. Total. Porque Cata decía, Mauricio Macri va a empezar a aparecer un poquito más. ¿Qué va a pasar con Juntos por el Cambio? Me parece que... ¿Qué va a pasar en el peronismo? Está buena la pregunta que hace Guillermo, porque el año que viene... Claro. Uno dice que es rápido, pero el año que viene ya hay elecciones de medio término. Se tiene que diferenciar. Y eso que pregunta Guillermo se lo hacen, por ejemplo, los radicales. Lustó juega en la ciudad, medio como a robarle el electorado al kirchnerismo porque el pro ya está ocupado. Otros radicales dicen, pará, yo no sé si apoyar mucho a mi ley o estar mucho en contra de mi ley, porque no sabemos si en las provincias, en algunas, vamos a ir junto con la libertad de avanza o no. Todos se empiezan a preguntar, esto que dice Guille, que es, ¿qué vamos a hacer en cuanto a posicionamiento? Porque también tampoco sabes ni ley que... Cata, lo que parece increíble es que hablamos mucho de los seis meses, que ya son pasados, pero que los próximos seis meses lo que van a hacer es completar, aunque parezca una pavada obvia, van a completar el primer año y nos van a hacer entrar otra vez en un escenario electoral en el país. Sí, es agotador. Es agotador. Es agotador. Es agotador. Es que uno hubiera esperado que este gobierno hubiera tenido la chance de respirar un poco más en términos políticos para plantear una reforma de las leyes electorales. Me parece que no tuvo respiro en términos políticos. Pero Pablo, ¿vos creés que se puede seguir votando en la Argentina cada dos años? Para mí le va a dar... Va a reformar la constitución. ¿Vos creés que mi ley no quiere reformar? Bueno, tiene siete senadores. No puede sacar la ley base. O sea, que va a reformar la constitución para votar cada cuatro años. Me parece que al no darle respiro el día a día, no le permite pensar... El que no se... La Argentina no, digamos, no se aguanta más votando cada dos años. No existe más. El respiro no lo ven el año que viene. Yo creo que la libertad avanza en algún punto está apostando. Pero le viene la elección, Angie. Y bueno, para tener más... Todo va a depender, claro. Claro, esa es la otra pelea. El peronismo se va a ordenar lo que era Juntos por el Cambio, como pregunta Guille. Bueno, ¿qué va a hacer esa parte de la fuerza política? Va a servir para ordenar un poco el campo opositor que quedó completamente estallado y variado con el balón y leyes. Es ordenable, ¿qué hay? Emerge que la figura de Quiló. Y no, Emerge, la figura de Grabo y la figura de Moreno. Podemos decir... ¿Qué hay ahí? Nada. Que el peronismo... Por ahora nada. O ¿qué habría? O ¿quién sería? Massa, que no es igual a Grabo. Que no volvió a aparecer, Guille. No. Que no volvió a aparecer. ¿Tenés la interna máximo? Claro, perdón. Y Cata, ¿en el radicalismo qué va a ser? Lustó. La línea Lustó. Anes. Gerardo Morales, Facundo Mane. O la línea amigable que... La línea... Petri, Petri, Lozada, Petri, Loredo. Y del otro lado, porque también esto va a depender del grado de apoyo con el que llegue Javier Milei a las elecciones, en virtud, bueno, de lo que va a pasar mañana y de lo que siga pasando con la economía. Sí, pero yo entiendo... Si es en definitiva la libertad avanza que va a absorber a Juntos por el cambio, por eso Macri, como decía Cata, va a empezar a tener más apariciones porque ve que va a quedar subsumido. Sí, pero yo les hablaba, coincido en plenamente el análisis, me encanta que podamos compartir dato por dato y el análisis de lo que... Yo hablaba un poco de, a ver, seis meses del gobierno de Milei. Sí. Vamos a coincidir, por supuesto pueden no coincidir, que el tono, que la narrativa, no se distinguió mucho de lo que fue la campaña. No, para acá no le resulta efectivo. Pero por supuesto, y de eso te hablo Cata, que si vos entras pronto de vuelta en una narrativa de campaña, ¿dónde están los cambios reales que este país necesita? A ver, perdón, perdón, rápido lo digo. Cambiaron algo. Vos fíjate que hace dos semanas decían, si no nos aprueban la ley base, nosotros vamos a seguir con esto. Cuando lo ponen a francos como jefe de gabinete, le bajaron el volumen y ahora Caputo en sus declaraciones no dice que no necesitan la ley base. Está pidiendo en algún punto que por favor... Sí, no nos atiquemos, dice. Claro, está pidiendo que le aprueben algo. Fue haber hecho una ley base demasiado voluminosa, demasiado... No, taniciosa. Claro, entonces ¿qué pasa? Sí, 660 artículos. Pregunto contrafácticamente, si hubiese sido algo más tranqui y se hubiese aprobado en febrero, ¿no? No, no, en diciembre. ¿Eh? En diciembre. El 21 de diciembre vos podías tener aprobada la ley. Bueno, pero ponele. En febrero. Hoy sí estaríamos hablando ya del país de mi ley. Con sus herramientas. Sí. Y con los primeros resultados. Por eso digo, contrafácticamente, no podemos saber qué hubiese pasado si le hubiesen aprobado a lo mejor una ley no tan ambiciosa, pero con puntos importantes que el presidente... La única ley que necesita el presidente, que es la delegación de facultades, eso podía haber estado aprobado el 21 de diciembre. ¿Y por qué no se aprobó, Pablo? Porque había otros 599 artículos que no servían para nada y que lo... ¿Y para qué lo presentaron así? Bueno, pero por eso te digo, para mí el error fue ese. Por soberbia. Igual, perdón. Pero hoy lo están viendo hacia el interior. ¿Vos decís que lo están viendo? Yo creo que sí. Pero en ese momento... Por eso que llamamos francos, irrumpen la escena. ¿Qué volumen político tenés en el gabinete de mi ley? Si encima está acorralada Mondino... No, bueno, pero... Todo hace pensar que si mañana se aprueba la ley, mi ley va a modificar el gabinete. Mi ley lo anunció y me parece que pueden ser hasta positivos los cambios de gabinete. Sí, perdón, Cata. Tienen servida la alianza con el PRO. Sí. Tienen, digamos... El gran tema es si pueden mostrar credibilidad para afuera para que entren dólares, porque en definitiva todo se trata de eso, de que baje la inflación, haya crecimiento económico y entre los dólares. Recordemos algo, los ministros asumen con la renuncia firmada. Sí, no todos. Bueno, pero me refiero, ¿no? Dando... Yo creo que la resistencia del tema petobelo tiene que ver con que el presidente confía en dos, tres personas y no más. Santiago Caputo. Primero, su hermana. Su hermana. Santiago Caputo. ¿Francos? ¿Quieres agregar a...? ¿Santiago? No, perdón, ¿el ministro de Economía? ¿No lo pones en la lista? Preguntá al ministro de Economía cómo le cae que el presidente hable de la posibilidad del ingreso al gabinete de Sturzenegger. Bueno, pero... Pero, perdón, Caputo sabía que es parte del carácter de Milley, ¿entendés? Por eso, ¿cómo crea vínculos el presidente? ¿Cómo establece sociedades políticas? Porque hace un par de meses atrás decíamos que Milley había logrado un golcito en haber conformado, consolidado un acuerdo parlamentario con la oposición amigable o con... ¿En qué quedó eso? ¿En aquella media sanción de la ley bases? En nada. En nada. Y perdón, la posición de... Y el pacto de mayo, en nada. En nada. La posición de Posse, ¿no te parece que era parecida a la que tiene hoy Santiago Caputo? Digo, porque a la hora de decir chau Posse no hubo ningún tipo de problema. No, 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 de hecho, lo ponés primero en la lista. ¿Cómo se sienten los otros ministros cuando escuchan que el presidente dice, Posse ya es historia? Che, qué bueno que esto quiso producción. Una cuenta regresiva, Guille, mira, a mañana a 21 horas 35 minutos de lo que va a ser mañana el inicio del tratamiento de la ley base, ¿no? Hay otro tema más que es que va a haber dos personas, si no son las más importantes de nuestro país, que van a estar en la vela Italia al mismo tiempo, que son Miley en el G7, Axel Kicillof, el gobernador Bonner en el Vaticano. Pero el tema es que Vicky Villarroel, nuestra vicepresidente, tenía que presidir esta sesión maratónica. Se acordó que van a tratar por separado el paquete fiscal y la ley bases. Y el tema es que Victoria Villarroel quiere que sea todo rápido porque a las 23.30 se va a tener que subir un avión, Miley, y ella va a tener que cambiar de función y ya no va a quedar presidiendo la sesión. Entonces, están tratando de ver si se pueden apurar con la votación para que Villarroel... Ahora que lo dijiste, menos todavía. Porque lo que dicen muchos es que pueden haber sorpresas y que bueno, que... Bueno, porque vos diste los números... Villarroel puede desempatar. Vos diste los números, Cata, como positivo. Che, lo quiero liberar a Guille, Angie, no me voy de este tema. Ya voy en vivo con Fabián Rubino. Guille, nos reencontramos mañana. Sí, señor. Con mucho gusto. Chau, Angie. Chau, chau, Cata. Ahora, Cata, hablaste y dijiste algo así como que los números estaban bien. Quiero hacer un poco de poroteo con Winokul. La general la tiene. Pero, esperen, quiero escuchar a Manuel Adorni. Quiero escuchar a Manuel Adorni porque habló hace algunos minutitos el vocero del presidente. Dijo esto, no me doy del tema y ya voy en vivo con Fabián Rubino. Lo escuchamos Adorni, a ver. La ley Bases para la Argentina es un gran acelerador. Más allá de que, independientemente de la ley Bases, lo dijimos en el tratamiento anterior, lo dijimos también cuando se le dio media sanción en diputados y lo volvemos a repetir ahora, nosotros nuestro camino lo vamos a seguir recorriendo con o sin ley Bases. Por supuesto que la ley Bases va a ser o es o va a funcionar de acelerador de todas las reformas que estamos haciendo y de la reactivación de la economía. Bien. Bueno, hasta ahí, evidentemente siguen y siguen. Quiero partir pantalla, lo quiero tener al presidente ahí, permanentemente con la imagen. La ley Bases, ya voy con Fabi Rubino en vivo, que está en la calle y está bueno lo que va a mostrar. Winokur, ¿me podés en minutos hacer el porteo? Lo hacemos con Cata a ver cómo está hoy. Cata dice que ya lo tienen, yo te digo, en este momento están 36 a 36. Y están así. Y no se mueve. Y no se mueve. Te hizo frito. Te hizo frito, Cata. No se mueve. 36 a 36. Ahora. ¿Quién desempató eso? Bueno, si hay empate, por eso lo desempataría Villarroel. Villarroel no está. Villarroel va a estar asumiendo la función de presidenta. Bueno, espétenme un minutito, esperá. Igual hay dos senadores que todavía no se decidieron. Espérenme un minutito, ya vuelvo con esto, poroteo, no me voy de estas imágenes. En un cuadrito hago a Fabi Rubino a ver qué está pasando y me cuenta dónde está Fabi. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Hola Facu, buenas tardes. ¿Cuántas veces hemos cubierto estas notas en Barrios Bar?